Pan de molde. Ese pan que no lo valoramos lo suficiente. Muchos lo tienen en la heladera, otros en algún lugar perdido de la cocina. Pero siempre está ahí, en los buenos momentos. Para hacernos un rico sándwich, una crujiente tostada o cuando necesitamos un abrazo. Por eso, hoy vamos a reivindicarlo de hacer el pan de molde más esponjoso y tierno que hayas probado. Gluten Morgan a todos, como les dije al comienzo, hoy vamos a hornear pan de molde. Y les aseguro que a partir de que hagan esta receta, nunca más van a comprar pan en el supermercado. Porque además es muy fácil de hacer, muy rico y supuestamente más saludable. Pero antes de poner las manos en la masa, les quiero mostrar algunos tips a tener en cuenta. Este pan lleva gran parte de harina blanca, la típica para hacer pan o pizza y una pequeña porción de harina integral. En caso de que no quieren usar harina integral, pueden reemplazarlo todo por la misma harina o si no usar un poco de espelta, centeno o la harina que ustedes tengan en casa. Otra cosa que les recomiendo a la hora del amasado es reemplazar el típico gancho de la amasadora por la lira. De esa forma vamos a lograr un mejor y más rápido amasado. Y hablando de amasado, esto no es una cuestión de tiempo, ya que depende mucho de qué amasadora usemos, a qué velocidad amasemos y qué tipo de harina estemos usando. Pero sí lo que tenemos que lograr y chequear es el desarrollo del gluten. Y acá están viendo la membrana. Cuando lleguen a este punto del amasado, eso nos va a indicar que la masa está lista. Esta receta lleva leche de vaca y manteca o mantequilla. En caso de que quieran cambiar alguno de estos ingredientes, pueden hacerlo fácilmente por leche de almendras, leche de soja y para la manteca o mantequilla usar aceite. Este pan pesa 500 gramos y para eso vamos a usar este molde, que mide 24 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Pero también pueden usar un molde para pudín o si no, un molde de Richard Bertinelli. Lindo, ¿no? Y este es el último tip que les doy. Una vez que tenemos el pan listo, perfectamente lo podemos cortar en rodajas, colocar en una bolsa y congelarlo para usarlo en otro momento. Y ahora sí, vamos con la receta. Recuerden que pueden descargar mi aplicación Gluten Morgan porcentaje panadero, totalmente gratis para Android y para iPhone. Ok, arranquemos con la masa. En el bowl vamos a colocar la harina, la harina integral, la masa madre. Para en un momento, si quieren aprender mucho más sobre la masa madre, les cuento que están disponibles mis masterclasses. De pan de masa madre básico, pan de masa madre avanzado, donde van a haber muchas más recetas y pizzas de masa madre. Acá les dejo el link para que comiencen hoy mismo. Una pizca de levadura opcional, puede ir o no, la sal, unas gotitas de miel y el agua. Ahora arrancamos la amasadora y le incorporamos la leche lentamente. Una vez que tenemos la masa formada, vamos a agregar el último ingrediente, que es la manteca o mantequilla. Ahora vamos a pasar a velocidad 2. Y vamos a seguir amasando por unos minutos más. Genial, vamos a chequear cómo viene esa membrana. Recuerden lo que les dije al principio en los tips. La estiramos con los dedos y ahí está. Perfecta, traslúcida, eso quiere decir que la masa ya está lista. Ok, ya tenemos la masa lista, ahora la pasamos a un bowl y la vamos a dejar levar. Ya tenemos la masa levada, ahora la bajo a la mesada y comenzamos a formar el pan. Bueno, dividimos la masa en tres y comenzamos a formar una abona con cada pedazo. La idea es darle un poco de tensión. Vamos con la segunda. Y vamos con la tercera. Y ahora con un palote, vamos a ir estirando una por una. Ahora la enrollamos sobre sí misma. Vamos con otra. Palote, la estiramos un poco y ahora la enrollamos. Y nos queda la última. La estiramos nuevamente, enrollamos y las tenemos. Y ahora que ya están enrollados, lo tenemos que volver a hacer una vez más. Y nuevamente con el palote las volvemos a estirar, pero esta vez las vamos a hacer un poco más largas. Parecen como una lengua. Lo mismo con la segunda. Estiramos, un poco más larga. Enrollamos sobre sí misma. Perfecto. Y pasamos a la última. Igual. Estiramos. Enrollamos. Y ahí las tenemos. Y ahora sí, ya estamos listos para formar el pan. Ahora vamos a rociar el molde con un poco de aceite. Y ahora colocamos los tres rollos con cuidado en el molde. Como verán, hay bastante separación, pero esto va a crecer. Ahora que ya está el pan en el molde, lo vamos a pincelar con doradura. Para prepararla, vamos a colocar la misma cantidad de huevo y de leche. Lo mezclamos bien y ya la tenemos lista. Así de fácil. Y ahora pincelamos todo el pan, que quede bien cubierto. Y lo que sigue, totalmente opcional, una lluvia de semillas. Y ahora solo nos queda dejarlo crecer. Y acá ya tenemos el pan levado listo para ir al horno. Quiero que presten atención a este punto. Si bien el pan ya está listo para hornear, todavía no sobresale del horno. Ese poquitito que les queda por crecer va a ocurrir justamente cuando lo horneamos. Y acá, con ustedes, el mejor pan de molde. Y como siempre, el mejor momento. Hora de probarlo. Esto sí que es un pan de molde. Húmedo. Tierno. Pero siento que le falta algo. Sí, le falta algo. Pero en un minuto. ¡Gracias! 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 Le faltaba algo, ¿no? Ahora sí, es un buen pan de sándwich. ¡Gluto moreno a todos! ¡Gracias! 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 Se nota que es re trucha. Para que se lo tiene que comer un suegra. ¡Gracias! 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 Solo que, a partir de este momento, les aseguro que después de hacer esta receta, nunca más van a comprar pan, nunca más van a comprar pan. No, ya me fui por lado. Seguro que a partir de este momento, ¿de qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!